Hola, hola, buenas, pues aquí estamos en el puto Serantes, hemos venido con el colegio, nos hemos caído solos, hay todavía que decirlo, se han ido todos a casita, porque están todos ahí descojonados, han tenido que venir tres helicópteros y dos ambulancias a coger a unos cuantos heridos y hemos perdido un balón, había muerto, sí, hemos perdido un balón, se ha caído Serantes abajo, el señor José ha coger el balón pero no ha perdido. Hemos bajado Joseba y yo, pero nada, no lo hemos crecido, había muchas zarzas, íbamos sin camiseta, faltaban cortas, como que no, y bueno, pues estamos aquí en el puto Serantes, aquí nos hemos quedado haciendo polladas aquí, viendo esto, íbamos a entrar, pero es que no estamos, está todo así, con vallas, con putas vallas que siempre joden todo, es todo un campo de piscinas marrones, digamos, no se pueden pisar porque si no, te resienta el puto pie, y bueno, y eso, está bien. Así que bueno, yo creo que voy a empezar a bajar, no hay una, que igual si bajamos ya, ¿bajamos ya? Bueno chicos, bueno, bajamos. Vamos a coger las mochilas. Hay unas vistas, aparte de estas vistas, aparte de estas vistas, pues que vienen por ahí, también. Mira, mira, que pedazo de vistas. Hemos estado ahí arriba, pero es que ahí arriba hacía mucho viento y no se nos iba a ir. Y ahí, mira, ahí, hacia abajo, a ver, hacia allí, hacia allí, se nos ha caído el balón. Estamos jugando por aquí arriba, viene gente por ahí, nos miren raro, y se ha caído hacia allí el balón. ¿Dónde hay cojones viene gente? Perdón, esa palabra es... Están de atrás, ya no lo seguro. Bueno, y por ahí está empezando a bajar gente. Bueno, lo que iba, vamos a seguir. Ahí arriba nos está guau, ya, 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 ya. Y bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Bueno, vamos a darle un poco. Estamos aquí, a Yonga se la cae, la este casi pisa una mierda, la botella no, Yonga. ¿Vamos en modo guardo o qué? No, no, tío, no pise bajar corriendo. ¿De qué tiro o qué? No, tío, no voy a bajar corriendo así, claro. A ver, venga, ve a jugar, ya hay dificultad. ¿Vosotros qué votáis? Ponerlo abajo, que es un streaming. Sí, no, es un streaming, no es tan directo, a ver. Pero, saca importancia, Yonga, para ver las respuestas. ¡Eh! Me cago en la mierda, me voy a dejar un rastre de mierda en mi paso. ¿Veis? ¿Qué coño? ¿Qué tal puto que a mí ahora hay? ¿Qué es eso? Me cago en la puta madre de Mario. Vale, a ver, para los que no lo habéis visto, hay una se ha caído siete veces en la botella. ¡No, no, la cremallera! ¡Me cago en la cremallera! Y ahora se cago en la cremallera. ¡Qué puto mierda de mochila es esta, tío! ¡Qué puto mierda de mochila! ¡No! ¡Coño! ¡Coño! ¡A cojones tú ya, tío! O sea, a la mierda, eh, eh, eh. Me cago en la cremallera con esta mierda, está abajo, ¿vale? Ahí va, la sujeta la mochila. Me cago en la mochila con dos más caras perdidas. Gente errando, pasa por aquí. Técnico de mochila. Estamos aquí en boxer. Se ha jodido, ya puedes quemarlas, ya no vas a hacer nada. Es que me siento aquí como abandonado, en mitad de la nada. Está todo vacío. Han pasado aquí dos personas bizarras, raras. Hablan de pollas y cosas. Nosotros aquí en mitad del bosque. En plan último superviviente aquí. Ahí tenemos a ver rellos. Lo que estoy por ahí abajo no son coches, ni carreteras, ni edificios, eh. Que va, hombre, por ahí son ríos, ¿no ves? Circulación. Bueno, aquí seguimos con la mochila. Hostia, 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 hostia. Ese sonido es de cerrar y abrir. Y yo estaba de ver agua. Tenemos la 8. Esto me gusta, chicos. No hago un desapacete. Sí, sí, acuérdate. Está poniendo a ese, está poniendo a ese paquete, a ese. Muchas gracias, tío. Te lo pagaré con un like, ¿vale? Espera. Está tomando, yo. A ver, a ver. Ya te doy el like. Se ha vuelto a cargar la macramellera. Se la voy a cerrar bien. La mochila. Cuervo. Hostia, hostia, agradezco, tío. A ver, hace lo que tengo. ¡Uuuh! Te pagaré un like y un favorito, tío. Por cierto, no sabemos si se ve algo, güey. No sé a mover, pero bueno. A ver, que viene. En plan toro hacia abajo y todo. Ahí va. Tenemos dos caminas. Este y por ahí. Por ahí se va a Castrio y por ahí. Ah, por cierto, igual alguna de nosotros se cae, pero bueno, nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si ha desayunido para aquí, yo. Si se puede hacer. La cosa ahora hay que... Si se me ha hecho la flor, pero son los seis. Ya, no, no. No sé, hay que quedar todos marrones pastando, estrenes y bizarras, sí, están abajo del tren, no se ven, no se ven porque son estrenes, son invisibles, son bizarras. Ahí estamos persiguiendo a veces. Por ahí van, y luego cuando editan videos, porque ahora no se ven los acasadores. Y mira, por ahí, antes hemos bajado unos 7 kilómetros más o menos, así a ojo. Tío, para esto necesitamos una puta headcam, tío. Claro tío. Mucho más rápido. Para que sí, chicos. Pues darnos el dinero y así. ¡Oh! 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 ¿Qué? Venga. Bueno, la subida no la hemos grabado porque era muy difícil subir y grabar a la vez. Así que, bueno, Yunga tiene ideas de subir al polvolín. ¿Qué es eso de ahí adelante? Que seguramente no se verán, pero bueno. ¡Buah, tío! Hay que ir por abajo, Yunga. Ya lo sé. Hay que ir por ahí. Pero por ahí se va el polvolín, tío. En serio que se ha probado. Vamos a seguir este camino. Tico marrón. También llamado mierda. No sé si se podrá apreciar, pero estamos al borde de un abismo de... Sí, mira. Aquí se puede apreciar bien en el abismo que es de 50 metros. Le va para el zoom. Cuidado. Bifurcación. ¿Qué hacemos? Hostia, pero no lo sé, tío. ¿Bajamos ya o qué? Sí, no. Nada más a ver. ¡Hostias! El giro aquí inesperado. Baja tu primero, Yunga. Es que así la hostia la puedo grabar si no la puedo grabar. ¿Por aquí? Por aquí. Estoy herido. ¡Uy, hombre! ¡Resistiré! No sé si se puede apreciar, pero aquí tengo un corte de tiburón. Aquí. Ah, por cierto. Para los que no se lo sepan, hemos subido al ser antes en las horas de gimnasia. Ya dijimos que había que grabar un vlog en gimnasia. Pues ya lo hemos visto. Mira, mira. Se usan para hacer una comida, digamos, alcohólica. Sí. ¿Se van a comer diría yo o no? Igual te la hago yo. No la como. ¿Se la ha comido? Sí, sí, se la ha comido. Mira, la tiene ahí. Ahí, ahí, ahí se ve. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Se la ha comido! Deja la boca por todos. ¡Ah! Mis dientes. Impresiones de comerse una cosa... ¡Muy bien! ¡Apollas! No contaros, eh. En la lista de tareas que hay que hacer. Ah, entre todos. ¿Tambina todos los años? ¿Te habíamos entrenado? ¿Hicimos? ¡Hicimos! 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 ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Aaah! Venga, se nos ha viciado esto Es una puta droga, chaval Buah, tío, como le invento me llaman una boca Oye, en mi casa me llaman en internet contra unas conas crudas puede ser riesgo de infección de orina y de riñones por el cual es muerto cuando lo vea y si puede, me llamará para grabarlo y se subirá a Youtube así que estados atentos al canal ¡Aaah! ¡Aaah! Se está cagando en toda su madre en la naturaleza, en la creación en sí ¡En Dios! ¡Está buena, tío! Bueno, chicos, y ahora está también nos pareja esto que hemos bajado ya apenas no sé cuánto llegamos de vídeo llegamos 14 minutos de vídeo así que lo habremos bajado en 5 minutos pues esto que hemos bajado en 5 minutos hemos subido más tarde hemos subido como 10-15 minutos Bueno, chicos, aquí termina la primera parte haremos varias partes así que, bueno, tío, esto es una despedida ¡Aaah! ¡Aaah! Venga, espero que os haya gustado y me cago en Dios, vaya hostión que me he tirado os dejamos con las vistas ¡Veis la segunda parte! ¡Aaah! 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 Gracias. Gracias.